Me abrace fuertemente mi pecho, el corazón se me quería salir Y como un loco la llené de besos, volví a vivir Le dije amor, quiero que tú me perdones, yo reconozco que es mi único egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores por mi sonrisa Siempre te recordaba, yo estaba temerosa De que tú me olvidarás, me cambiarás por otra Veía los pajaritos, prodigándose amor Pensaba en la abundancia que había en tu corazón Me dije voy a regresar a mi pueblo, me pediré que por favor me perdone De aceptar y como fue que era amigo de sus condiciones De luchar y para ganar su cariño, porque precierto que ya lo he perdido Todo por esto es como un monte de diseño, tonto e inmaduro Porque todos nos equivocamos Tonto Hay tontas e inmaduras A đầu A favor A A A A Gracias por ver el video.